Conocemos personas de diversas nacionalidades, de diferentes países. Es fabuloso. Habíamos leído de las asambleas internacionales. Nos imaginábamos algo lindo, pero esto es... Los testigos de Jehová no son una religión nacional, sino una familia internacional. Las asambleas anuales de los testigos de Jehová son ocasiones alegres que giran en torno a la educación bíblica y que a menudo atraen la atención de los medios noticiosos de todo el mundo. Periódicamente, los testigos de Jehová celebran asambleas internacionales en determinadas ciudades e invitan a representantes de diversos países. ¿Qué motivó a estos testigos a viajar grandes distancias con dinero de su propio bolsillo para estar presentes en estas asambleas? Quería asistir a esta asamblea internacional porque en 1958, mi madre estuvo en una asamblea internacional en Nueva York, en el Polo Grounds y en el Estadio Yankee. Hubo más de 200 mil personas. Para ella fue uno de los sucesos más memorables de su vida. Lleva 50 años hablando de aquel increíble acontecimiento, donde vio gente de todas las naciones venir y aprender de la Biblia. Cuando se me presentó la oportunidad, no la iba a desperdiciar. Aquí estamos hoy para volver a sentir el amor y la unidad de toda la hermandad. Los testigos atribuyen esta unidad al estudio personal de la Biblia y las publicaciones basadas en ella. A los testigos se les conoce por su traducción, impresión y distribución de Biblias y ayudas para el estudio bíblico, las cuales se publican ya en más de 500 idiomas. Los asambleístas cuentan cómo estas publicaciones y el estudio han producido cambios positivos en su vida. Antes de hacerme testigo de Jehová, pertenecía a una pandilla y básicamente no le era de ningún provecho a la sociedad. Después de que estudié la Biblia, me convertí en una persona útil. Ahora soy jefe de una empresa y ayudo a otros a entender la Biblia. En el caso mío, fui criado en una familia donde el machismo predomina. Pero gracias a que he podido analizar la Biblia a los 17 años, desde allí es cuando yo pude ver que Cristo ama a todas las personas, incluido a las mujeres. Gracias a mi estudio de la Biblia, soy feliz tratando de una manera con amor a mi esposa. Además, mi papá se va a bautizar. Durante 37 años, él fue alcohólico y drogadicto. Pero rompió con todos esos hábitos cuando comenzó a estudiar la Biblia. Y hoy por hoy, es un mejor padre, un esposo más feliz, y mi madre se ha vuelto a enamorar de él. Yo era un boxeador profesional. Llevaba otro tipo de vida. Era inmoral. ¿Qué no hice? Practiqué todo tipo de suciedad. Pero siendo testigo de Jehová, he aprendido muchísimo. Yo era una persona violenta. Ahora es diferente, por lo que la Biblia me ha enseñado. En realidad, es algo maravilloso ser un testigo de Jehová. Tras varios meses de estudiar la Biblia, los nuevos miembros de la fe pueden llenar los requisitos para bautizarse como testigos de Jehová. Los asambleístas dicen que hacerse testigo de Jehová es una decisión personal que cada cual toma por sí mismo. Cada persona tiene derecho a decidir como yo escogí qué quería hacer con mi vida, pues cada persona también lo tiene. Aunque nuestros padres son testigos de Jehová, nosotros hemos tomado nuestra propia decisión. Aún cuando estudiábamos en familia, también lo hacíamos individualmente. Podíamos hablar a otras personas. El estudio de la Biblia no nos enseña a erigirnos en jueces de otros. Mi mamá es católica romana, mi hermana pertenece a una religión episcopal, pero yo la sigo tratando con amor. Siento más amor por ellas ahora que antes de estudiar la Biblia. Los testigos de Jehová no son una secta ni gente fanática, como muchos erróneamente creen. Son personas comunes y corrientes que siguen los principios de la Biblia. Cuando organizan sus asambleas, los testigos de Jehová trabajan en estrecha colaboración con las autoridades y los empresarios de la localidad. Muy bien organizados. Estoy admirado de lo bien organizados que están. Todo está programado y se hace a tiempo. Están pendientes de todo, hasta de los más mínimos detalles que son muy importantes. Algo muy destacable de la iglesia es la organización que tienen, el respeto que presentan hacia nosotros como gobierno, las instituciones del país y frente a los otros grupos religiosos. Tengo referencia por parte de mis compañeros que no se preocupe jefa, estas personas son muy organizadas, no dejan ni basura en la vía pública y no va a haber gran problema. Su presentación, su comportamiento en el parque, su obediencia a las reglas. Ni siquiera hay que decirles cuáles son las reglas de conducta que deben seguir en el parque. Saben lo que se espera de ellos. Así que nunca tenemos ningún problema. Siempre que he tenido que tratar con ellos, son muy humildes, muy comprensivos y, bueno, es un placer tratar con los testigos de Jehová. Este breve informe contiene entrevistas realizadas a solo unos cuantos de los más de 7 millones de testigos de Jehová que se reúnen pacíficamente para recibir educación bíblica en 236 países y territorios por todo el mundo. Comparten un vínculo que trasciende las barreras nacionales, culturales y lingüísticas. Los testigos de Jehová acuden felices a estas asambleas que los ayudan a ser mejores padres, madres e hijos, mejores trabajadores y alumnos y mejores ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!